Dos policías municipales son investigados por prestarle un arma a este hombre en año nuevo. El secretario de Seguridad Pública informó que los elementos ya fueron desarmados y se les practicaron exámenes para saber si estaban bajo el influjo de alguna sustancia. La dependencia contabilizó 35 reportes telefónicos sobre disparos de la madrugada del 1 de enero y ocho personas fueron detenidas por hacerlo. Gracias por ver el video.